Mario Giacone Esos olvidos La palabra ausente, consolando despertando vidas en los caóticos escenarios de este mundo incierto avanzando cuando lidera la indiferencia y el miedo se transmuta en odio Esos momentos de frágil memoria ante el eco de náufragos insalvables o la soledad aprisionando las almas la sempiterna fuga del amor va cubriendo esta esfera dañada que da vida Una fragilidad semejante a los estrabíos de la traidora adversidad o la cruedad innata Es la ceguera humana ante la mirada piadosa del Cristo en la cruz del Golgota entrega de profecía autocumplida Volver a esas luces de la inocencia y la paz perdida al fraterno abrazo la mayor providencia colmando esa vasija medio llena de esperanza protegiéndola para que no se rompa al transitar esta senda escarpada antes que una alborada de pájaros y un rumbo teje el cielo desnudo de amaneceres y un raladish 기 .